¿Se puede saber cuántos inscritos hay ya? Pues teníamos casi 6.000 ahora ¿Casi 6.000? Sí ¿Y es el primer día? Sí O sea que, jolines, pues todo un éxito, ¿no? Todo Castilla y León, yo creo que se nos ha apuntado aquí Y los que quedan Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Estamos en el primer día de inscripciones de pingüinos El jueves día 7 Esto ya va cogiendo un color tremendo Es por la noche y bueno Esto ya se ve de otra manera, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un juguete un juguete, menudo juguete ¿no? un poco peligroso ¿no? no llevas como el skate no es peligro siendo prudentes no hay problema poco a poco, tranquilo no le pasa a correr ahora si vas a lo loco es lo que tienes pues si, desde luego ¿cuántos años lleváis con ella? se la regalé hace dos años dos años se la regalé yo es un regalo mío vaya, vaya detallazo ¿no? pues si, porque eso no es como un llavero, no cuesta lo que un llavero en una moto grande, pues ahora toma claro, 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 con carne y todo claro, claro, claro si, 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 tan contentos si, si, claro, contentos pues si, a ella le ha gustado también lo que es la moto pues si, el mundo de la moto es muy bonito es muy bonito y además ahí la gente es muy amable si, si, si hacemos amigos y todo eso es, eso es se habla mucho de todo si el caso es pasarlo bien no beber y pasarlo bien eso es, si comportarse saberse saberse comportar como el debido si, si, si muy bien lo que pasa es que este año es un poco raro si, no, no, desde luego ¿sois de aquí, de Valladolid? si, si ah, muy bien, claro eh, eh, dada las circunstancias teniais que ser de aquí o cerquita porque, porque وه ska y de los pajaritos ah, pues muy bien, pues muy bien pues nada, disfrutarla, porque es un auténtico maso square, personal es de nada madre mía esta es la mas alta asi Asia que viene con quilla t viene con sol pero el que no viene con nada es el que le gusto pues esta Claro, pero esta moto es como una X-Trail o algo así. No, esta es una Nacker. Ah, Nacker, sí, sí. Y Nacker, ¿qué quiere decir? Nacker. En castellano, moto desnuda. Lo que eran antes las motos que no tenían cadenado ni tenían nada. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Y luego tienen las otras que hay como esa, que son las Z. Claro, que son las que llevan... Ya vienen con el cadenado. Claro, que ya vienen con el cadenado. Hola. Muy chula, muy chula. Pero vamos, menudo pedazo de ruedas tiene la vuestra, ¿no? Esta es una cinta no esta. Claro, un pedazo de ruedas impresionante. Bueno, pues que os divirtáis. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Feliz pingüinos, hasta luego. Hola. Hola. ¿De dónde sois? De aquí de Valladolid. ¿Ah, sí? Sí. ¿Habéis venido a inscribiros? Sí. Ah, pues muy bien. ¿Lo habéis hecho ahora? Sí, ahora mismo la acabamos de hacer. Muy bien. ¿A qué hora? Vamos a ir de trabajar o justo. Ah, pues bien. Bueno, ¿y mañana vais a ir a mojados? Me imagino que sí. Ah, bueno, pues yo creo que allí os vais a concentrar mucha gente. Hasta luego. Porque este es un año tan raro. Sí, desde luego, pero yo creo que si no nieva... Si el tiempo nos lo permite... Eso es. Si no nieva, que creo que nieve da para el domingo. Pasada, no va a ser que para el domingo. Pero aquí amenaza, pero es difícil que caiga en Valladolid. No nos cae el frío. Nada, nos viene el frío, pero la nieve... Aquí son a las heladas. Eso es. Por Segovia, por Burgos... Vale, sí, pero por aquí nada. Bueno, pues nada. Tenéis una moto también impresionante. Una pasada. Pues muy bien. Bueno, que os divirtáis. Vale, muchas gracias. Feliz Tinduinos. Gracias, hasta luego. El frío no puede con la afición. Aquí vienen, aunque caigan chuzos o agua así congelada. Fíjate, ya no nieve. Agua congelada. La afición es la afición, amigos. Hola. Hola. ¿Se puede saber cuántos inscritos hay ya? Pues teníamos casi 6.000 ahora. ¿Casi 6.000? Sí. ¿Y es el primer día? Sí. O sea que, jolines, pues todo un éxito, ¿no? Todo Castilla y León, yo creo que se nos ha apuntado aquí. Muy bien, y los que quedan. Sí, 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 esperemos. Viernes, sábado todavía, dos días. ¿Qué horario tenéis aquí en las inscripciones? A partir de las 10 de la mañana. Ininterrumpidamente, a mediodía. Hombre, pararemos a las 2 a comer un poquito. Sí, pero después, ¿a qué hora? Hasta las 9. Hasta las 9. A las 4, 4 y media ya estamos aquí otra vez. Lo que es el comer un poco. Muy bien, pues... Un descanso de comida y luego... Muy bien, pues ya sabéis, el horario para venir a inscribirse. Eso es. Bueno, que tengáis buena jornada. Hay que inscribirse primero por internet, en la página web nuestra, en la pingüinos.com. Muy bien. Y una vez que te has inscrito ahí, entonces hay que venir aquí. Muy bien, muy bien. Pues bueno saberlo. Muchísimas gracias. De nada. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente, feliz año. Gracias. Hola. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Muy bonitos artículos tenéis aquí, de pingüinos. Sí. Precioso. Enhorabuena. Muchas gracias. La tecnología, ¿eh? La tecnología, ¿eh? Avanzada. No, no. Además, de verdad. Precioso. Precioso. Muchas gracias. Y los pins estos, qué originales. Son imanes. O sea, imanes. Son imanes para la nevera. Bueno, para la nevera, para el coche, para lo que era. Claro, claro. Qué bonitos estos de madera. Bueno, todos, ¿eh? Sí. Todos, en general. Pero estos muy originales, los de madera, muy, muy originales. Los de madera, muy originales, sí. Además, aquí, con tanto pino. Sí. Desde luego. Claro. No, no, no. Desde luego que sí, que muy... Estos no son de pino, pero sí que los tenemos de pino. Sí, seguramente. Pero bueno, sí que parece... Bueno, pues enhorabuena por... Pues muchas gracias. Por los artículos tan bonitos que tenéis. Muy bonitos. Sí, porque sí. Muchas gracias a vosotros y que vendáis mucho. A ver si es verdad. Sí. Ya verás como sí. Eh, positivo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos los gorros pingüineros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hasta pronto amigos!